Vaya conmigo, si me hace el favor, vaya conmigo a la Palabra, la Palabra de Dios al Libro de Romanos capítulo 8 Libro de Romanos capítulo 8, verso 28, verdad, ya lo hemos leído muchas veces pero Dios nos sigue hablando a través de este versículo siempre, verdad dice, ahí lo tienes y no trae Biblia, bueno, lo ideal es que traiga su Biblia porque es muy suave cuando trae usted su Biblia su pluma y luego el Señor le habla y le pone hasta una marca ahí, verdad, o le pone una palabra que Dios le habló y le enseñó acerca de algún versículo y no que pues algunos nomás lo ven en la pantalla y se lo quieren aprender de memoria pero pues algunos ni el número del teléfono se saben así cuando, oye, pásame tu número, ay pues lo crees que como nunca me marco no me lo aprendo no, pues este, y menos se van a aprender la Palabra de Dios así de memoria, no por eso es bueno, es bueno este, traer una Biblia porque ahí puede también hacer sus anotaciones y usted va a decir, ay que anticuado, no, es que es lo más práctico porque el celular no lo puede estar rayando, ni en la tableta tampoco pero bien, en esta ocasión, ahí lo tiene en la pantalla y vamos a leerlo, dice y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien esto es, a los que conforme a su propósito son llamados fíjese que, la aflicción es una parte de la vida ¿cuántos han pasado por aflicciones? uy, bien poquitos, nada más, los demás van a pasar, no se preocupen ¿cuántos han pasado por aflicciones? ahora sí, verdad, dicen, no, ya pasé, ya no quiero, verdad ya no quiero, no, mire, sabemos que todo está en todo está en el plan y en el propósito en el plan perfecto y en el propósito de Dios y mire lo que dice, vaya conmigo a Job, capítulo 5, verso 7 Job 5, 7 vea lo que dice Job, dice Job estoy en el capítulo 5, verso 7 ok, dice, pero dice, como las chispas se levantan para volar por el aire así el hombre nace, ¿para qué? para la aflicción dice, en otra versión, dice, mire, con todo dice, en otra versión, dice aunque las penas no brotan del suelo ni los sufrimientos provienen de la tierra con todo el hombre nace para sufrir tan cierto como que las chispas vuelan ¿se ha fijado usted cuando cuando pone ahí el bracero? que pone el bracero, ¿verdad? y está el carbón ahí prendiendo y usted le sopla y empieza un montón de chispitas y ¿qué hacen? vuelan dice que tan cierto así como vuelan las chispas tan cierto es que el hombre nace para sufrir o sea, nace para la aflicción y bueno, yo sé que si nos estuvieran escuchando los de la prosperidad diría que estaríamos que estamos hablando puras herejías porque pues para ellos todo es todo es este todo es fe todo es este gracia órale, todo no, no y un tema como este de aflicción o de todo eso pues no, no, no es de Dios eso es del diablo dicen ellos ¿no? entonces a veces los cristianos esperan que Dios los proteja de los problemas y de las desgracias pero Dios nunca ha prometido hacer eso tanto los cristianos como las personas no salvas experimentan pruebas problemas y sufrimientos ¿sí? la manera que enfrentamos las pruebas de la vida depende de la forma que interiormente veamos y creamos las cosas si vemos todo desde un punto de vista netamente humano ¿sí? si lo vemos desde el punto de vista netamente humano nos sentimos desalentados y derrotados pero si miramos las cosas desde el punto de vista de Dios reconociendo su carácter maravilloso y viendo su mano en todas las circunstancias conoceremos la paz el gozo y la felicidad que tremendo ¿no? en esta lección pues aprendemos que el secreto del cristiano si aprendemos estos secretos como cristianos aprendemos a vivir feliz que sabemos que en todo está la mano de Dios en lo bueno en las circunstancias no tan buenas en todo está la mano de Dios hace poco nos llegaba nos nos mandaron nos mandaron un whatsapp ¿verdad? de una hermana de aquí de la iglesia que pues este ella cayó en cama ¿verdad? de hecho pues ella por minutos pues por minutos ya había fallecido pero sin embargo al señor le plació ¿verdad? volverle la vida y bueno ahí está todavía ¿no? y los doctores afirman que ella por momentos este por momentos pasó pasó a otra vida ¿no? y entonces este ella está está mal ¿verdad? tiene problemas en la espalda y todo eso y parece ser que los los comentarios o los diagnósticos de los médicos que la han que la han estado checando y que han estado viendo este pues el pronóstico de esos médicos es que ella no volverá a caminar pero sin embargo ella en el en el mensaje decía los médicos han dicho esto que probablemente ya no vuelva a caminar pero pues yo estoy contenta yo estoy con gozo yo sé que todo está en las manos de Dios mi vida está en las manos de Dios y estoy contenta porque sé que él tiene un plan y un propósito y bueno este si al señor le place ¿verdad? este volver a darme este la capacidad de caminar gracias gracias pero si aún no bueno yo estoy contenta ¿verdad? aceptando su voluntad de la mejor manera y estoy contenta porque yo sé que él me va a fortalecer y me va a llenar o sea yo estaba leyendo ese mensaje ¿verdad? y es de una hermana que en algunas ocasiones puede ser que haya estado sentado a un lado de usted y que participaba aquí con nosotros activamente en el en el en el grupo ¿verdad? este en en alguno de los grupos de aquí de la iglesia y sin embargo ¿verdad? este bueno pasó por esta circunstancia por esta aflicción y cualquier persona que la que la viera diría oye pero ¿cómo? si ella era una mujer bien entregada bien este involucrada en las cosas del señor y ¿por qué? pues algo le repito todo tanto los cristianos como las personas no salvas bueno experimentan pruebas problemas y sufrimientos así de sencillo y y la manera en que enfrentamos las pruebas de la vida depende depende de la forma en que interiormente veamos y creamos las cosas ¿sí? si vemos todo le repito déjeme repetirle esto si vemos todo desde un punto de vista netamente humano nos vamos a sentir desalentados y derrotados porque hasta allí nuestra mirada humana llega hasta donde está esta pared usted y yo ya no sabemos qué hay detrás de esta pared o simplemente muchos a lo mejor ni siquiera han pasado por esta parte y muchos llegan su vista llega aquí hasta donde está la pared esta de la pantalla acuérdense que aquí era un cine y esta era la pantalla pero muchos no saben qué hay detrás de esta pantalla ¿por qué? porque su vista solamente llega hasta este lugar si lo vemos netamente humano así va a ser pero Dios ve detrás de esta pantalla y ve detrás de la otra y de la otra y de la otra y ve mucho más adelante que nosotros y Él sabe perfectamente lo que necesitamos entonces si lo vemos humanamente nos vamos a sentir desanimados desalentados y derrotados pero si miramos las cosas desde el punto desde el punto de vista de Dios reconociendo su carácter maravilloso y viendo su mano en todas las en todas las circunstancias conoceremos la paz el gozo y la felicidad como como escribía esta hermana que le digo que los médicos dicen ya no probablemente ya no camines y dice bueno si así Dios me quiere tener yo estoy contenta y si a Él le place volver a darme fuerza para caminar también estoy contenta sigo amando a Dios de la misma manera camine o no camine híjole cuando yo estaba leyendo esto yo decía híjole ¿cuál sería mi respuesta? en medio de esa aflicción porque es una aflicción una mujer muy activa bastante activa y de repente le dicen ya no ya no caminas tenemos que confiar en los planes y en los propósitos de Dios hay por ahí una enseñanza falsa circulando ¿verdad? entre los cristianos entre el pueblo de Dios que dice más o menos lo siguiente hazte un seguidor de Jesucristo y todos tus problemas terminarán Dios te guardará de enfermedades y te dará éxito con sólo creer la teología correcta y reclamar las promesas de Dios ¿cuántos saben que esto no es cierto? ¿cuántos se convirtieron y les fue peor? si todos llegamos a conocimiento de Cristo y decías oye ¿qué pasó? ahora está las cosas están más difíciles bueno así es para ver para ver realmente dónde estaba nuestro corazón entonces así está entonces esto es un engaño para mucha gente y muchos cristianos predican un evangelio así no, no, no mira acepta a Cristo como tu Señor y tu Salvador y todos tus problemas se van a terminar hermano eso eso es un evangelio barato que no tiene nada nada de verdad ese no es el evangelio de verdad para nada en ninguna parte de la Biblia promete Dios esto Jesús ¿se acuerda lo que dijo Jesús en Juan 16 33? vaya conmigo Juan capítulo 16 verso 33 Juan 16 33 estas cosas ¿cuáles? pues todas mire todas las que están ahí en el capítulo 16 dice que la arriba del verso 16 dice la tristeza se convertirá en gozo arriba del verso 16 de ese capítulo 16 dice la tristeza se convertirá en gozo ¿si? y en el verso 33 de ese capítulo 16 dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? paz ¿cuántos necesitan la paz de Dios? yo creo que todos ¿no? en este mundo tan tan rápido tan lleno de problemas tan lleno de circunstancias ¿no? ayer este veíamos y decíamos se está cayendo el cielo ¿no? que tormentón cayó ayer aquí hasta la malla se nos desprendió del aironazo que estaba ahí haciendo y veíamos todo eso ¿verdad? y los carros en sentido contrario veíamos todavía menos paz en esta noche pero ¿sabe? cuando tienes la paz de Dios tú dices bueno que llueva no le hace si me tengo que quedar una hora más dos horas más pues no pasa nada tengo la paz de Dios y eso estoy contento si llueve más fuerte bueno señor tú sabes si no llueve también y mire ahí está dice estas cosas os he hablado para que en mí o sea en él tengamos paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo la aflicción es parte de la vida nadie se escapa de ella nadie la biblia dice Job 14 1 vaya conmigo léalo para que vea que existe en la biblia Job capítulo 14 verso 1 el hombre nacido de mujer ¿cuántos de aquí nacieron de una mujer? ¿eh? pues todos ¿verdad? ¿alguien nació de un hombre? bueno para que vea el error y el engaño de toda esa gente que dice hombre más hombre muerte mujer más mujer muerte hombre más una mujer eso es vida así de sencillo ¿cuántos nacimos de una mujer? pues todos dice la biblia ahí entonces dice el hombre nacido de mujer ¿qué quiere decir? que todos todos ¿por qué? porque todos nacimos de una mujer dice el hombre nacido de mujer corto de días y hastiado de sinsabores hastiado de sinsabores fíjese en otra versión dice pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer pocos son los días y muchos los problemas que vive el hombre nacido de mujer o sea todos los hombres nacimos de una mujer bueno pocos son los días y muchos los problemas que tenemos todos pero ¿cuántos saben que en esta vida solamente estamos de paso? a ver antes cantaba el amor acaba y también el ya se acabó el príncipe de la canción a todo el mundo nos va a llegar todos pasamos por estos tiempos difíciles los cristianos debemos esperar esta parte de la aflicción en la vida vea lo que dice segunda de timoteo 3.12 por favor segunda de timoteo 3.12 y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán que persecución hechos 14 22 ¿cuántos quieren entrar al reino de Dios? no le oigo seguro? bueno mire hechos 14 22 vea lo que dice hechos capítulo 14 verso 22 dice confirmando los ánimos de los discípulos exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos ¿a dónde? en el reino de Dios esto es lo que la Biblia nos enseña mire lo que no se nos debe de olvidar y debemos estar seguros en eso es que Dios nos ama y sólo desea lo mejor para nosotros ¿si lo creo o no? Dios nos ama Dios nos ama grábeselo bien entonces esta es la parte una parte bien importante la verdad de que de que en todo está el amor de Dios entonces en eso en eso debemos de confiar vaya conmigo a Mateo capítulo 6 verso 25 Mateo 6 25 por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas y quien de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo y por el vestido porque os afanáis considerad los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de que de poca fe no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta a cada día su propio mal miren las preocupaciones y las aflicciones si por las carencias materiales desvían al cristiano de su vida espiritual y le llevan a poner su mirada en aquello que le hace falta y ese es un error de muchos cristianos que siempre estamos viendo lo que nos hace falta siempre estamos viendo lo que nos hace falta incluso una actitud así toma vuelve más bien desagradecidos a quienes han recibido mucho de mucho de su creador y no valoran la provisión de cada día el propósito de Dios para nosotros es que estemos libres de preocupaciones o de aflicciones y ese es el problema por lo regular siempre estamos añorando o ambicionando querer tener más tenemos ahora tenemos y sin embargo no estamos conforme con lo que tenemos siempre queremos tener más y muchas veces verdad estamos ahí dándole vueltas y porque no tenemos y porque no tenemos esto porque no tenemos lo otro pero no nos damos cuenta ni agradecemos a Dios por lo que si tenemos y sabe la aflicción nos roba nuestra tranquilidad las aflicciones roban nuestra tranquilidad vea lo que dice el verso 25 por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido las preocupaciones nos impiden vivir a plenitud las aflicciones nos impiden vivir a plenitud las preocupaciones o aflicciones generalmente fíjese que el ser humano se preocupa por cosas insignificantes la verdad por cosas insignificantes nos preocupa más la vida la vida material que el espiritual muchas veces estamos añorando verdad que habremos de comer o que habremos de beber o que habremos de vestir pero no anhelamos buscar una vida diferente como cristianos buscar más santidad buscar más consagración buscar más entrega buscar más compromiso o sea no buscamos ese tipo de 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 no eso no es una necesidad de nuestra vida la consagración la santidad el compromiso este eso no pero estamos añorando todo lo demás nos preocupamos por cosas insignificantes pero no nos preocupamos por vivir una vida conforme al plan y al propósito de Dios y eso debería ser una aflicción y una preocupación en nuestra vida tratar de vivir una vida que agrade a Dios ya hablaba hace poco hace poco hablaba con una persona y es que él me decía no pues es que yo veo que mira él quiere tener un negocio próspero y quiere tener todo lo que él haga quiere tener próspero pero sabe tiene un problema su matrimonio no está en el orden de Dios y quiere tener quiere tener orden y éxito en todo lo que en todo lo que hace y yo le decía es que fíjate tú estás afanado por buscar el éxito en tu negocio en tu empresa tener muchos clientes tener buenos ingresos tener de todo pero sin embargo no te preocupas por tener en orden tu matrimonio y tu familia y te voy a decir algo el orden de Dios comienza de adentro hacia afuera cuando tú comienzas a tener orden en tu vida en tu matrimonio en tu familia bueno pues entonces ahora sí comienza a anhelar tener todo lo que tienes porque ya tienes ese estilo de vida y le repito una vez más generalmente nos preocupamos por cosas insignificantes nos preocupamos más por la vida material que la espiritual todos estamos afanados por por la ropa por el comer por todo ese tipo de cosas pero le repito no estamos no estamos afanados por tener una vida consagrada para Dios no nos afanamos por vivir una vida de santidad despreocuparse por confiar en Dios no es ser irresponsable para nada o sea no, no, no o sea seguimos confiando seguimos confiando pero todo en el orden de Dios todo conforme a su plan y a su propósito y sabe dentro de estas aflicciones que roban nuestra tranquilidad no valoramos la vida acabamos de leer ahí donde dice no es la vida más que el alimento no es la vida más que el alimento Dios no nos llamó para ser sumidos en una amargura de estar ahí anhelando y envidiando y estándole dando vueltas a este tipo de necesidades Dios no espera que nos desgastemos física y emocionalmente por insignificancias y a veces estamos estamos de verdad este desgastándonos física y emocionalmente por este tipo de insignificancias y de verdad cuántas veces de verdad vemos a la gente a mucha gente que no tienen simplemente verdad que verdaderamente no tienen que comer y bueno pues lo que con lo que amanece ni es suficiente pero sin embargo probablemente nosotros tenemos algo pero sin embargo no tenemos algo que queremos en el momento y eso para nosotros ya nos causa un problema ahí si usted va por la calle de Mariano Otero a la altura del SAMS de Mariano Otero un día estaba por ahí y me tocó el alto en un semáforo por ahí y me tocó ver pero repleto los alambres de palomos y yo decía que raro y en la parte de abajo ahí en esa esquina venden jaulas yo dije ay que palomos tan tan lentos o tan faltos de sabiduría andarán buscando que los encierren en la jaula o qué verdad porque pues ahí venden jaulas abajo y el montón ve usted los alambres verdad llenos de palomos y todo el día en la noche bueno se van verdad a dormir pero todo el día están ahí bueno un día pasé y supe por qué supe por qué estaban todos esos palomos en el alambre lo que pasa es que los que venden jaulas de por ahí salen y les avientan alimento entonces ellos pues ya saben que la hora de comer ha de ser como de dos a cuatro porque eso es cuando más hay y sabe qué ahí están esperando el alimento pero yo no veo un palomo estresado ahí que se le estén cayendo las plumas ay oye porque hay tanta pluma tirada es que los palomos están estresados es que no saben si van a comer o no y pase pase un fin de semana que esté cerrado el negocio y no hay palomos pero saben en dónde en dónde va a haber otro lugar pero no veo ahí plumas que dicen mire ese palomo se quedó pelón de tanto estrés eso dice la palabra mirad dice el verso 26 miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros y vuestro Padre celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas hace como hace como unos tres años este fui a me invitó el pastor de Reynosa allá a la iglesia de Casa de Oración en Reynosa y entonces estábamos formados allí para pasar del lado americano al lado mexicano y entonces este y un montón de pájaros negros que estaban allí en los campos del lado americano y pues el carro caminó seguimos pero todavía la parvada de pájaros seguía y ahora estaban del lado mexicano y dice mira que padre no les gustan allá las hamburguesas se vienen a los tacos a México acá los pájaros comen donde quieran comen en el lado americano no comen en el lado mexicano o sea y así es sencillo es el cuidado y la gracia de Dios y dice dice que la Biblia nos enseña que los miremos y dice no valen vosotros mucho más que ellos ¿cuántos de aquí creen? ¿cuántos de aquí verdaderamente creen? bueno la pregunta la pregunta más directa ¿usted cree que vale más que un sopilote? ¿eh? entonces ¿por qué se preocupa? bueno algunos andan sopiloteando pero ¿cuántos valemos más que un sopilote o que un bueno que un águila real ¿usted vale más que un águila real? ¿sí? no pero así no lo veo muy convencido si le dijera ¿cuántos valen más que un guajolote? pues se la creo pero estoy diciendo un águila real un animal imponente usted ve un águila real y es un animal imponente el águila la que usa del escudo de los Estados Unidos cuando nos ha tocado ir a Seattle allá a Washington que va uno por ahí por las carreteras nos ha tocado ver algunas águilas que están allí en el pavimento pero usted las ve cerquitas y usted dice que tremendo preciosos los animales de verdad una figura que tienen preciosa y luego usted los voltea a ver y dice que padre se ve que precioso animal que presencia tiene pero voltea a ver y luego usted se ve en el espejo y dice pero yo algo más que ese ¿a poco no? sí pero no lo veo muy convencido usted vale más que un águila de esas bueno entonces ¿por qué nos preocupamos? ¿sabe por qué? porque las aflicciones no nos permiten ver el poder de Dios vaya al verso 26 dice mirad las aves del cielo que no siembran y ciegan y recogen en graneros y vuestro padre celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo mire ya con eso yo ya me resistí yo ya dije no pues ya no puedo crecer más pues señor pues me me conformo dicen que de lo bueno poco pues está bien y que la estatura se mide de la cabeza al cielo así es de que ah no la sabiduría entonces ahí está dice por más que te afanes no puedes añadir a tu estatura un codo pues ya para qué para qué te estresas yo tenía uno de mis uno de mis cuñados cuando recién lo conocí lo vi ahí tenían una cabaña en su casa y le vi vi un aparato ahí verdad que y yo le digo y ese aparato para qué es no pues es para crecer ahora le dije que chido llegué a un buen lugar no vamos a crecer juntos yo dije es de mi edad somos del mismo mes y del mismo año ese cuñado y yo yo dije qué padre vamos a crecer juntos a pesar de que ya nos conocimos grandes vamos a terminar de crecer juntos y ahí estaba no y yo lo veía que se colgaba de aquí con una soga verdad y una parte en el cuello y este ahí estaba y luego y luego se medía cuánto creciste nada no pero yo creo que esto es de tiempo y pues órale mano y él seguía todos los días no todos los días yo dije no pues yo de loco me voy a estar jalando el cuello que primero quiero ver a ver si es cierto y entonces yo lo veía todos los días que ahí el esfuerzo y se colgaba ahí y tenía una rayita y decía cuánto aumentaste no todavía no dijeron que es por mes bueno pues nos esperamos al mes y pasaron los meses y pasó el año oye cuánto aumentaste pues no sé dice a lo mejor no lo estoy haciendo bien y lo ponía de otra manera y lo jalaba más verdad ahí lo puse en una viga de esas de madera pero grueso y ahí y tenía así como una especie de que se ponía aquí en el cuello verdad en esa parte de la cara y luego con la soga se levantaba y se amarraba los pies y o sea mire nunca creció yo dije no hombre de tonto voy y me cuelgo yo también yo dije no pues no pero no conocía la biblia en ese tiempo si no le hubiera dicho mira lo que dice la biblia por mucho que te afanes no puedes añadir un codo a tu estatura dice el verso 28 y por el vestido porque os afanáis considerad los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe ahí está la respuesta las aflicciones no nos permiten ver el poder de Dios Dios cuida de toda su creación ¿cuántos de aquí somos creación de Dios? todos Dios tiene todo cuidadosamente calculado todo 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 Dios no mira lo externo sino lo interno y sabe por eso necesitamos aprender a dejar todas nuestras aflicciones en las manos de Dios para vivir de verdad una vida en paz una vida tranquila verso 31 no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos dice porque los gentiles buscan todas estas cosas sabe muchos cristianos al no tener todo este tipo de cosas viven viven en una aflicción por lo que no tienen en una preocupación por lo que no tienen y sabe ese no es el problema viven con la preocupación y con la aflicción pero el problema es más fuerte porque algunos hasta llegan a la amargura llegan a la amargura de no tener aquello que ambicionan una mujer no tener un vestido unos zapatos o algo ay es que no tengo nada que estrenar y eso verdad no y van y y al pobre esposo lo traen a raya verdad ándale y necesito unos zapatos oye espérame es que no tengo no ándale ve a Coppel no ándale y ahí anda verdad y este ve ahí al gallo no este todas esas cosas no y y el pobre esposo no espérate mejor vamos orando vamos juntando algo de dinero y compramos lo que necesitamos no 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 es que yo necesito no necesito un ropero super cool entonces este ahí y comienza ese tipo de cosas y no se vean y no se le da la situación y ¿sabe qué pasa? se amargan y comienzan y comienzan los problemas personales no ya sé que tú eres un egoísta y no me quieres por eso ya sé que no me amas no me compras lo que necesito no espérame ¿sabe? tenemos que llegar a ese punto estamos llamados a abandonar la amargura Cristo Cristo nos llama a valorar las dificultades en su proporción real dice el verso 31 no os afanéis pues diciendo ¿qué comeremos? ¿o qué beberemos? ¿o qué vestiremos? Cristo nos llama a salir del sistema materialista ve el verso 32 porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas Dios sabe perfectamente la necesidad que tenemos aún sin que se lo digamos Él ya sabe lo que tú y yo estamos necesitando solamente hay que esperar su tiempo conforme a su plan y a su propósito y Él lo va a hacer Cristo nos llama a confiar en la provisión divina allí o sea Él tiene Él sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas Dios quiere que vivamos sin aflicción Dios quiere que le demos preferencia a la vida espiritual verso 33 mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas necesitamos de verdad darle prioridad a la vida espiritual más que a la vida material que tristeza que tristeza yo creo que todos nos dimos cuenta la verdad todos nos dimos cuenta de del suceso acontecido hace unos días de yo estaba yo estaba en Estados Unidos pero allá vimos las noticias estas de de que se murió el cantante ¿no? y como los hijos comenzaron a a tener este tipo de problemas y bueno era una serie del dimes y diretes y todo este tipo de cosas pero ¿sabe? ¿cuál era el problema? era la amargura de unos y de otros y total pero ¿sabe por qué? porque todo lo que está dejando todo lo que está allí este todo lo económico de qué es lo que realmente están peleando pero fíjese o sea toda la vida que llevó este hombre y al final de cuentas no se llevó nada y poco poco se poco se preocupó por su vida espiritual y ese es un problema de mucha gente que está muriendo no se está preocupando por la vida espiritual se están preocupando por la vida material ¿qué le voy a dejar a la familia? ¿qué negocios puedo hacer para dejar a mis hijos bien asegurados? voy a comprar la mejor póliza de seguro para morirme y dejar a mi familia bien bien asegurada y le buscamos y le buscamos y le buscamos de qué manera tratar de suplir la necesidad material pero no nos preocupamos por ser testimonio como padres para nuestros hijos y heredarles la vida espiritual no nos preocupamos por dejarles una herencia espiritual no nos preocupamos nos preocupamos más por dejarlos asegurados y voy a tratar de a ver cuánto puedo conseguir y dejarles una casita dejarles esto dejarles aquí pero no nos preocupamos cuando tenemos vida por enseñarles a caminar de la mano del Señor a no preocuparse sino a confiar lo que Dios puede hacer platican la historia y es un es un caso verídico de un cristiano dice que este hombre cayó enfermo pero pero su carácter no le ayudaba mucho en cuanto a la relación con su familia y entonces este se enfermó y entonces este fue a parar al hospital esto sucedió allá en en Houston en Estados Unidos y este hombre tenía muchos tenía problemas con su esposa con sus hijos y con todo pero era un hombre muchísimo muy rico mucho muy rico tenía negocios tenía empresas tenía transportes tenía mucho dinero y y se enfermó y fue a Estados Unidos a hacerse los estudios porque a él le habían dicho que los mejores estudios eran allá en este en Houston entonces él llegó a un hospital y pues se internó comenzaron a hacerle estudios de todo ¿verdad? y pues los médicos ya con todo lo que pudieron este observar y estudiar le determinaron pues que él tenía ya una enfermedad este ya prácticamente él iba a entrar en una etapa de de desahuciarlo y entonces los doctores este le dijeron pues pues le queremos decir que verdaderamente pues la usted está mal y bueno el tiempo no es muy de verdad no es un tiempo largo para para no le podemos pronosticar un tiempo largo de vida y él dijo hábleme con la verdad dígame qué tiempo me queda y le dijo pues mire podemos hablar de semanas podemos hablar de meses no sabemos cómo avance la enfermedad pero si está bastante delicado ya yo creo que es tiempo para que usted se dedique a arreglar sus cosas es tiempo de que usted pues comience a poner en orden sus empresas sus bienes su economía todo lo que tiene dice pues para que deje a su familia bien asegurada y arregle lo que tiene que hacer este quiere que le llamemos este alguno este algún notario alguna cuestión verdad este para para que usted haga lo que tiene que hacer dijo no no si puede hacerme un favor quiero que llamen a mi familia dice quiero estar bien con mi familia porque si hay alguien a los que necesito ahora y verdaderamente son los que me pueden ayudar es mi familia necesito pasar los últimos tiempos con ellos dice ya lo demás los abogados se encargarán dice pero ahora necesito aprovechar el tiempo y ponerme a cuentas con mi familia y el tiempo que dios me tenga dice yo lo voy a aprovechar para tener una buena relación y hacer lo que debo de hacer dice doctor lamento mucho lamento mucho no haber aprovechado más tiempo de vivir con la familia me afané por los negocios me afané por el dinero y eso me hizo egoísta con mi familia y sé los problemas que tengo dice y muchos de los problemas que tengo con mi esposa y con mis hijos es por lo económico dice pero yo no me quiero ir estando mal con ellos quiero aprovechar el tiempo y quiero hacer las cosas en orden si hay algo si hay algo que me puedo llevar es el recuerdo de mi familia lo demás así como llegó se puede ir le llamaron los doctores a la familia la familia acudió a verlo verdad y Dios le dio la oportunidad de reconciliarse con toda su familia y el hombre murió pero se llevó se llevó lo mejor le enseñó a su familia el perdón la reconciliación y todas esas cosas que muchas veces no nos preocupamos no nos preocupamos por vivir y tener una familia y vivir una vida en paz nos afanamos por otro tipo de cosas y entra la aflicción y entra la preocupación vaya conmigo para terminar Filipenses capítulo 4 verso 6 verso 6 dice por nada que es nada nada por nada por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús no se inquieten por nada más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús cuando depositamos nuestra confianza en Dios nos liberamos de la enorme carga de preocupaciones que nos asedian y nos roban nuestra paz es necesario aprender a descargarnos en las manos de Él de qué manera tomando lo que la palabra de Dios dice en Lucas 1 37 que no hay absolutamente nada absolutamente nada imposible para Dios no hay absolutamente nada imposible para Dios Él lo puede Él lo puede absolutamente todo y si las carencias económicas problemas de salud e incluso nuestras relaciones personales las llevamos a la presencia del Señor sin duda recibiremos una oportuna respuesta pero tenemos que aprender a confiar y a descansar en Él tenemos que descansar tenemos que descargar todas nuestras preocupaciones que nos asedian y nos roban nuestra paz probablemente tú ahora estás afligido preocupado y eso no te deja en paz no te deje en paz y y muchas veces nuestra nuestro objetivo de venir a un lugar como este no es tanto de verdad no es tanto venir a lavar y adorar al Señor sino venir y buscar una una aspirina para esa enfermedad que tenemos en cuanto a las preocupaciones y aflicciones y muchas veces el Señor ha querido sanarte en esa área de las preocupaciones y las aflicciones pero tú no te has dejado y te conformas con esa aspirina y a la siguiente semana vienes por la aspirina pero sabes la mejor forma es que hoy tú vengas delante del Señor y digas Señor por más que me afane no puedo resolver esta situación aquí está Señor en este momento Señor yo descargo toda mi aflicción y toda mi preocupación en tus manos y Señor recibo recibo de tu paz como tu palabra dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús pero como es esto no estando afanados por nada poniendo todas mis peticiones y todas mis necesidades delante de Él como en oración en ruego y con acción de gracias cuantos de aquí le pueden decir gracias Señor por la aflicción que estoy pasando porque es es necesario decirle Señor gracias gracias Señor por lo que no tengo y muchísimas gracias Señor por lo que sí tengo cierre sus ojos que le parece si oramos y es un buen tiempo para que tú tomes una decisión y le creas al Señor y tú tomes tomes esta decisión de decirle Señor yo quiero descargar en esta noche todas mis preocupaciones si hay alguna aflicción si hay alguna preocupación en tu vida ponte de pie ponte de pie pero con la convicción de entregarle todo al Señor y decirle Señor aquí está aquí están mis aflicciones Señor y mis preocupaciones te voy a pedir más ven aquí al frente ven aquí al frente si hay algo que te aflige que te preocupa y tú sabes tú sabes que no está en tu mano resolverlo a lo mejor son problemas familiares que tú dices por más que le busco por más que le hago por más que esto no puedo resolver los problemas en la familia y esto me está llenando de amargura me está llenando de resentimiento pero sabes oye el Señor te dice confía 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 pon eso que te aflige pon eso que te preocupa ponlo en mis manos puede ser un problema económico puede ser un problema de salud pero yo te quiero decir algo para Dios no hay imposible sea problema económico de salud familiar matrimonio lo que tú quieras pero es una preocupación que está dentro de ti cierra tus ojos en esta noche y tú habla con el Señor y tú diles Señor perdóname perdóname Señor porque he dudado he dudado he dudado Señor creyendo que yo puedo resolver mi situación he dudado Señor creyendo Señor que no te necesito pero Señor sé que te necesito y te necesito mucho Señor voy a pedir a alguien que vengan los que están allí que no tienen aflicciones venga y ponga las manos sobre alguien si usted puede acercarse venga y ayúdenos a orar ayúdenos ellos necesitan ahora nuestra nuestra oración venga y hágalo me acompañe a orar por ellos Padre te damos gracias gracias Señor por la vida de cada uno de nuestros hermanos que en esta noche vienen Señor a descargar toda la ansiedad toda la aflicción toda la preocupación y Señor sabemos que ellos van a tener una respuesta Señor ellos van a tener una respuesta Señor porque tú no eres hombre para que mientas Señor y eso dice en tu palabra que la paz que viene de ti y que sobrepasa todo nuestro entendimiento va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos Señor gracias por lo que estás haciendo Señor cuando pienso en lo que has hecho en mí cuando siento tu mano en mi ser solo veo tu misericordia en mí que me llene que me llene cada parte de mi ser es tu gracia y tu misericordia sobre mí que en cada memoria que me llene por ti vida y no solo para adorarte a ti es tu gracia y tu misericordia y tu misericordia y tu misericordia sobre mí que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a mí es tu gracia es tu gracia sobre mí sobre cada persona tu gracia en mí dile mis ganancias mis ganancias las pongo a tus pies mis aflicciones quiero dártelas también solo quiero adorarte solo quiero mi Jesús no hay nada que me impida adorarte a ti vamos cantemos una vez más mis ganancias las pongo a tus pies mis aflicciones quiero dártelas también solo quiero adorarte mi Jesús no hay nada que me impida adorarte a ti es tu gracia y tu misericordia sobre mí que en cada momento que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte a ti es tu gracia y tu misericordia que en cada momento que en cada momento de mi vida viva solo para adorarte para adorarte te damos gracias Señor tú eres nuestro ayudador tú eres nuestro ayudador levantamos nuestras manos para adorarte amos adorarte amos adorarte que mi vida que mi vida segura está en ti gracias Señor gracias Señor gracias en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gracias Señor gracias Señor gracias Señor